Sentía que había sido muy exitoso el ciclo. No sentía que estaba en decadencia ese éxito, sentía que estaba instalado, que ya tenía un público fijo, estaba en seis puntos de rating, en la calle había buena onda. Pero yo necesito desafiarme con el laburo, necesito desafiarme. Ya cuando un laburo, sea el que sea, ya lo hago un poco de taquito y voy como un poco desganado, cuando pierde la magia, la verdad que para eso si no seguía siendo abogado. Tengo el enorme privilegio en esta vida de poder trabajar lo que me gusta. En lo laboral soy así, soy ansioso, me gusta el riesgo, me gusta la conquista. Ya cuando con algo, viste, ya logré como instalar. Bueno, lo disfruto un tiempo, está buenísimo, pero después ya me empieza como, bueno, ¿ahora qué sigue? Tiene aspectos negativos lo que estoy diciendo, pero bueno, es mi personalidad. Soy así, soy así, soy ambicioso, me gustan los desafíos. Ahora arranco con ahora caigo y de verdad, viste, me quiero conquistar de vuelta a las tardes del 13. A mí nadie me habla de números, pero yo quiero hacer 25, ¿entendés? No me conformo, no me conformo, soy conformista, no soy... A mí la plancha no es algo que nunca en la vida me definió, nunca, nunca en la vida, ni como estudiante, ni socialmente, ni como pareja.